¡No sé si, no 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 sé si! ¡Amigos, Barbar están contigo! Mis saludos a todos los amigos que han venido de sectores de Héctor, de Sebastián Barranca, de Horno Viejo, de Pasaje Valle, de la Avenida 7, 29 de junio. No se olviden de 29 de junio. Esta zona ha sido totalmente olvidada, ha sido utilizada por las autoridades que han llegado. Y eso creo que ya es momento de poder hacer un cambio, una nueva oportunidad para todos. Señores, pero sabemos que acá sí se necesita mucho. Acá se necesita inversión. Ya Parcón, a centro ya, tiene sus pistas, sus veredas, agua, desagüe, sardineles, áreas verdes. ¡Choc de corazón! ¡Choc de corazón! ¡Choc de corazón! ¡Choc de corazón! Totalmente olvidada. Ni el papel de negocio. Es más, los certificados de posesión, que hasta ahora siguen viniendo y le siguen diciendo, señores, hace siete años el continuismo no lo he podido dar. ¿Y ustedes creen que le van a dar ahora? No le van a dar, señores. Por eso yo quiero que ustedes piensen bien en esta oportunidad y apuesten por el cambio. Por la renovación, por la oportunidad para todos. ¡Choc es el cambio! 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 Tenemos que hacer una historia acá en Parcona. Déjenme su oportunidad y yo estoy seguro de que el 5 de octubre estaremos triunfando y estará triunfando también el pueblo general de Parcona. En realidad, sabemos, hay un grupo humano que hace muchos años llegaron a estas zonas, pero aquí se forjaron, aquí vivieron y en estos momentos son una masa fuerte y sólida para poder seguir luchando y poder seguir emprendiendo la lucha constante para poder vivir y poder darle a sus hijos lo que más necesita. Amigos, José Choque Gutiérrez se presenta por el Partido Regional de Integración, PRI. El doctor Ramos Lutribeño se encuentra en la región, en la provincia de Ica, el amigo Mariano Nacimiento, y en Parcona, su amigo, el ingeniero José Choque Gutiérrez. Amigos, amigos, siempre es bienvenido esta calidad humana, siempre va a ser bienvenido esta calidad de gente que siempre sale a luchar, siempre sale a protestar, porque yo sé que ustedes necesitan muchas coordinaciones para poder llegar y poder decir, señores, vamos a luchar por nuestro objetivo, vamos a luchar por lo que nosotros queremos. Y aquí, en esta zona de la margen izquierda de su totalidad, no ha habido mucha inversión de parte del gobierno de Parcona. Siempre se ha priorizado la zona centro, siempre se ha priorizado el dinero, la mayor cantidad de dinero se ha ido a la zona centro. Eso no es malo. Lo malo es que tiene que ser equitativo. La mitad para esta zona de la margen izquierda y la mitad tiene que ser para Parcona centro. Pero eso no ha sido posible gracias a la mala gestión de las autoridades que han pasado. Pero, amigos, queremos invocarle, queremos pedirle que acá necesitamos un cambio, una transformación, una oportunidad para todos ustedes. Y eso, José Choque Gutiérrez va a traerlo acá en este sector. José Choque tiene un trabajo social de más de 15 años en todo el sector de Parcona. José Choque tiene la posibilidad de poder coordinar y concertar con todos ustedes. Pero no se dejen engañar, porque si vienen en este año invirtiendo dinero en su totalidad, dinero en publicidad, dinero en gigantografías, dinero en afiches, y quieren cambiar la mentalidad de ustedes y ustedes, pero eso no queremos, tenemos que dejar de que la corriente, la fuerza de José Choque siga adelante para poder cambiar esta zona. Muchas gracias. ¡No se sí, no se no! ¡No se sí, no se no! ¡No se sí! ¡Amigo! ¡Parpón estamos amigos! ¡Trabajando al travail! ¡Soy el ingeniero Soque! ¡Sóqueme! ¡Quieres la vaca por partona! ¡Ayudar a mis hermanos de partona! ¡Eso es malo! ¡Súper a los hermanos de partona! ¡Suscríbete a mi hermano de partona! ¡Suscríbete a mi hermano de partona! ¡Suscríbete a mi hermano de partona! ¡Vamos a choque! ¡Chao, cheque! ¡Arriba! ¡Le sigo los tune! ¡Marquemos el Bree! ¡Y eso ahora va a diger al choque! ¡Chao, cheque! ¡Choke, choque, choque!